El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. La semana hubo una reunión muy importante, muy necesaria, entre la mesa de enlace, los integrantes de esa mesa son los dirigentes del campo, y el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuáles fueron las definiciones, Juli? Bueno, lo que se pusieron de acuerdo es que va a haber una mesa de trabajo para anunciar medidas para el sector el 1 de febrero. Lo que está pidiendo el sector es que se agilicen distintas medidas de alivio fiscal, decretos de emergencia. Lo que tiene que ver con el cese del pago de anticipo de ganancias. O sea, todas medidas que ayuden al productor a pasar este momento, en los que ya estamos hablando de pérdidas de 10.000 millones de dólares por la sequía. Lo que se acordó es conformar esta mesa y llegar para el 1 de febrero con medidas que van a ser anunciadas por el ministro Massa. Bien, si querés lo escuchamos a Massa, lo que decía en la conferencia de prensa. Entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. Muchas de las cuestiones de las emergencias, de alguna manera, también necesitan, y vamos a necesitar de la colaboración de provincias y municipios. Queremos tomarnos no más de 5 días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El 1 de febrero tenemos que estar dando respuesta. El año pasado tuvimos el récord de exportaciones argentinas y el récord de exportaciones del sector agroindustrial, más allá de que venimos con 3 años de muy mal clima, y eso, de alguna manera, habla de la importancia y la potencia que nuestra economía representa el sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, habla de 5 días de trabajo, como lo decías también vos, Juli, una mesa de trabajo para dar algunas definiciones el 1 de febrero. Pero para profundizar un poco más sobre el tema, lo invitamos a Luis Miguel Echeverri, ex Mesa de Enlace y además ex Ministro de Agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve esta propuesta de Sergio Massa, el Ministro de Economía, de una mesa de trabajo de 5 días para dar respuestas el 1 de febrero? Bueno, me parece que no hay que pensar tanto para poder encontrar solución al daño que ya tiene el campo. Lamentablemente las lluvias de anoche llegaron muy tarde, el daño ya está hecho, la pérdida ya se puede cuantificar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, seguramente recordarán la gran sequía que hubo en el año 2018, eso produjo una reducción de ingresos de 8.000 millones de dólares y recordaremos todos los problemas económicos que trajo el país. Bueno, hoy estamos hablando entre 10.000 y 15.000 y se produce el absurdo de que todavía no se ha resuelto, por ejemplo, eliminar los anticipos de ganancia o reducir las retenciones. Va a haber muchísimos productores que si no se hace esto van a terminar. Aguantá un segundo, vos querés verdaderamente dar la batalla cultural, suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Pagando retenciones sobre pérdidas. Claro, porque cuando hay una emergencia, Luis, cuando hay una emergencia, como la nombra incluso Massa, lo escuchábamos recién, habla de la emergencia, de que hay que pedir colaboración, pero la colaboración la tiene que otorgar el gobierno a los productores cuando hay una emergencia y bajar las retenciones sería una colaboración, pero eso no lo tienen en cuenta, no piensan hacer, no piensan bajar las retenciones. Pero aparte un número mucho más gráfico, pérdidas entre 10.000 y 15.000 millones de dólares y el fondo de emergencias son alrededor de 1.000 millones de pesos y eso tienen que pensar 5 días y hablar con los gobernadores y los intendentes para decidir. La verdad que es medio, digamos, subestimar a los productores de toda la Argentina hacer un planteo, aparte que se va a formar una comisión. Aquí hay que ir al punto de la cuestión. El gobierno simplemente ve al campo como una fuente de ingresos jamás ha tenido una política pro-producción, sino todo lo contrario. Y bueno, este es el momento de exigirle que reduzca la presión impositiva porque tenemos que recordar también a la opinión pública que las retenciones se aplican después también de todos los impuestos que paga toda la economía. O sea, el campo paga ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, paga impuestos a las ganancias. Y aparte, en el caso de la soja, le retienen el 33% en este caso de lo que va a perder. Ojalá ver, pueda dar un ejemplo que se entienda gráfico. Si uno, el rinde de indiferencia, o sea, lo que tiene que producir para no perder plata, es 10 y uno cosecha 8, un tercio de ese 8, el 33%, lo va a quedar el Estado. Claro, es un socio, cuando se dice que el Estado es socio, un socio que en realidad no invierte nada, sino que lo invierte el otro, es como si vos tuvieras un socio y tu socio invierte todo, pero vos igual le pedís una parte de eso que invierte, aunque pierda. O sea, si pierde por la sequía, igual se la pido. Ese es el absurdo, no se me ocurre algún ejemplo que sea más gráfico, pero esa es la voracidad que está pidiendo el productor que la quite este año. Aparte, ya lo hizo con el dólar soja en dos oportunidades. ¿Para qué sirvió el dólar soja? Nada. ¿Qué consecuencia concreta hubo? ¿A ustedes le sirvió, digamos, al campo le sirvió para algo? No, para nada. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Gracias!